Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Canóvanas, ciudad de los indios, la ciudad de las carreras y el pueblo del Chupacabras. Canóvanas está situado en la parte nordeste de la isla, Colinda por el norte con Loíza, por el sur con Juncos y las Piedras, por el oeste con Carolina y Gurabo y por el este con Río Grande y Loíza. Nos encontramos justamente aquí en el interior de la plaza de recreo del municipio de Canóvanas, así que acompáñame a recorrer toda la plaza de recreo del municipio de Canóvanas. Bien, como pueden apreciar nos encontramos en el interior de la plaza de recreo del municipio de Canóvanas y allí al fondo tenemos un monumento, más bien una estatua de un indio. Miren que hermoso. Y dice aquí Canóvanas y su información. Seguimos caminando por aquí. Vamos a girar y nos vamos a encontrar con una placa que dice Juan Francisco Arroyo Salamán. Vemos que es una plaza mediana pero es bien tranquila tiene banquitos tiene vegetación seguimos caminando por aquí alla el fondo tenemos las letras que dicen I love kanóvanas miren que hermosas son las letras de I love kanóvanas ahí al fondo tenemos la casa alcaldía del municipio de kanóvanas miren que hermosa y allá al fondo tenemos la iglesia católica esta es la parroquia Nuestra Señora del Pilar miren que hermosa así que reportando desde el municipio de kanóvanas este es tu canal Puerto Rico a otro nivel muchas gracias gracias gracias